Buen día, buen día para todos, ¿cómo les va? Yo lo escuchaba Ginés y me acordaba de aquella frase Rubén, que es veterano como yo, se va a acordar Hay que pasar el invierno, pareció decirnos Fernán Quiroz, ¿no? Hay que pasar el invierno Bueno, vamos con las claves del celular ¿Traje el celular yo? A ver, ¿sí? ¿Lo tengo? Uy, mirá si te olvidás el celular en tu casa, qué lío, ¿no? Bueno, ahí tenés todos los datos, todo lo importante de cada día Arrancamos con Argentina, uno de los peores del mundo Ayer se conoció, o trascendió, o sonó fuerte El dato de que Argentina ya está tercero entre los países Con más camas de unidad de terapia intensiva ocupadas por COVID Tercero en el mundo Claro, se cruzan algunos datos Como por ejemplo que Argentina es el segundo país Con cantidad de casos por millón de habitantes Segundo en el mundo por millón de habitantes Obviamente que no podés compararte con países como India o Brasil Porque son más grandes Por millón de habitantes, segundo en cantidad de casos Y noveno en cantidad de fallecidos Pero claro, entre los países que tienen altos índices de fallecidos Como Estados Unidos, por ejemplo Ya han dejado o están dejando la pandemia detrás ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina va a escalar varias posiciones en ese punto Con lo cual somos Uno de los países con mayor cantidad de terapia intensiva ocupada por COVID Uno de los países con mayor cantidad de casos Uno de los países con mayor cantidad de muertos Te agrego Uno de los países con mayor cantidad de recesión económica por la cuarentena Uno de los países con la cuarentena más larga del mundo Uno de los países con la mayor cantidad de escuelas cerradas Todo mal La verdad, hicieron todo mal Perdón que sea así tan crudo a la mañana Pero hay que recordarnos la situación en la que estamos Y la situación en la que nos metieron Hicieron todo mal Ahora celebran que llegaron vacunas y está buenísimo Pero hicieron todo mal No nos olvidemos de eso Segundo tema del teléfono Ayer se recontracalentó la grieta política Santiago Cafiero en el Senado Sumamente agresivo Sumamente agresivo Comparando a la oposición con visitadores médicos Yo no entendí tampoco la metáfora Pero muy agresivo Muy violento Descalificando permanentemente La que recoge el guante siempre es Patricia Ulrich Acusándolos de sinvergüenzas Tanto a Cristina Kirchner como a Máximo Kirchner La verdad Y volviendo al punto anterior En el medio del desastre en el que está la Argentina Merecemos otra cosa O mejor, no sé si merecemos Necesitamos otra cosa, ¿no? De los dirigentes Necesitamos que se encuentren un poquito A ver cómo se sale de este desastre Poquito Tampoco uno pide milagros Para los dirigentes argentinos Pero la verdad Necesitamos que se junten un poquito O por lo menos que no se violenten tanto Porque esto baja Baja la ciudadanía Ya está bastante cansada Estamos todos bastante podridos Como para que encima Esto crezca Claro, empezó la campaña Lo venimos contando En la Mesa de las Nuevas hace varios días Arrancó la campaña Pero aflojen, muchachos Hay un país Que necesita El auxilio de todos Y el tercer tema del celular Para mí Hoy se lo dejo al rifle Mirá lo que te digo Ayer vieron el partido ¿No? Argentina jugó Santiago del Estero En ese estadio Perdónenme Hermoso Pero impresentable Para una provincia pobre Un estadio descomunal Jugó Argentina contra Chile Y antes del partido Contanos, rifle Vinieron a inaugurar Un monumento a Maradona Me pareció muy buena idea Un monumento de Maradona Con el plantel argentino Apenas llegaba al estadio De Santiago del Estero Y también Con el tema de la remera ¿No? Que tenían Ah, tenían la figurita De Maradona acá A mí me pareció lindo Porque somos Un país donde todo pasa rápido Maradona se murió hace poquito Bueno, para ese tema El primer partido De la selección argentina Post muerte de Maradona Exactamente Me pareció buena idea Entiendo que además Lo hicieron en rebelión Porque les van a aplicar Una sanción Supuestamente Ahí Eso pasa La FIFA no quería No quería Pero encontraron Como una autorización chiquita Para que en el himno Se muestre Muy sutilmente La figura de Maradona ¿Sí? En la camiseta En el pecho Y después jugaron Con la camiseta autorizada Por un tema Que por sponsor Por discriminación Por cultural No se permite Lo de la FIFA Y también Vos que sos futbolero ¿No? La imagen de Messi Gritando el primer gol El de penal Yéndole a la cámara Muy parecido A lo que muchos dicen Me estás cargando No me di cuenta Y algunos en redes sociales Dicen eso La comparación La comparación Del gol Acá nos dicen De Maradona En Estados Unidos 94 Contra Grecia Antes que apareciera La enfermera ¿Se acuerdan? Exactamente Frente a Grecia En ese 4 a 0 A ver, a ver A ver Mirá, así ahí Ese grito ahí Que alguna vez lo hizo Pocho Lavesi En la Copa América Centenario En Estados Unidos Si no me falla la memoria Frente a Estados Unidos En Houston En la semifinal Bueno, Messi Mirá, como Maradona No me di cuenta yo En el Mundial 94 Muchos en redes sociales Después del gol Dicen Otro homenaje Del 10 al 10 De Messi A Maradona ¿No? En este partido Me parece importante Vos sabés que En un país Donde no hay memoria Todo pasa rápido Donde Donde estas cosas No suelen ocurrir Me pareció un lindo Un lindo gesto Recordar a Alguien que hizo tanto Por la selección De esa manera Un mimo Un mimo Un mimo a nosotros mismos Digo Forman parte Estos tipos son nuestra familia También, ¿no? Los Maradona Los Messi Son parte de nuestra De nuestros afectos Cercanos Ellos no nos conocen Pero nosotros sí Sí, bueno Ya vamos con el Leonardo Y con Rubén Pero antes Atento en la mesa de las nueve Porque capaz que tenés novedades Con la Copa América Los jugadores de Brasil Dijeron que no quieren jugar, ¿no? Hay una versión Que los jugadores de Europa De la selección brasileña En el día de hoy O post partido de hoy Que juega Brasil Por eliminatorias O la semana que viene Van a dar un comunicado Que están enojados Que no le parece Ojo, capaz que en la mesa de las nueve Tenés novedades Atentos entonces Elio Bueno, muy bien Y vamos a hablar De lo que nos espera El martes que viene En la Cámara de Diputados Como ustedes saben Se citó Bajo apercibimiento de ley A los laboratorios Para que den